Simplemente agradecerles, es mi primera experiencia y sumamente enriquecedora. Simplemente decirles que San Luis se defiende recorriéndolo y recorriendo el cariño de toda la gente, que es lo más importante que me he llevado. Y decirles que a San Luis hay que defenderlo en todos lados. ¡Viva San Luis! ¡Fuerza San Luis! Esta jornada de hoy es parte del hermoso juego que tiene la democracia. Felicito a los ganadores, felicito a los ganadores y felicito aún más a esta enorme dirigente que es la primera vez que participa en una contienda electoral. Es la primera vez que participa en la política. María José Zanglá. Estaba en juego también la gobernabilidad de la provincia. Se elegían cuatro senadores provinciales. Y nosotros ganamos tres de los cuatro. Ganamos, ganamos la intendencia de Estilizarao. De los manantiales. De Potrero de los Funes. Y de Juana Coslay con una goleada del Toti. También se juega la gobernabilidad en la Cámara de Diputados. Se jugaban 19 diputados. Como hemos obtenido 13 de 19. En toda la provincia, en las intendencias con Consejo Deliberante, se elegían concejales. Hemos obtenido la gobernabilidad para todos los intendentes de la provincia. En la ciudad de San Luis, que perdimos por poquito a diputados nacional, ganamos a diputados provinciales y ganamos a concejales. Sentimos ese saborcito amargo de que 0,6% no nos dio un triunfo a diputados nacional. Pero sentimos que hemos triunfado enormemente. Porque hemos conocido nuevos dirigentes. Hemos conocido una militancia extraordinaria. Como conclusión de esta jornada que reconozco un poquito de tristeza por ese 0,6%. Tengo que sentir una enorme alegría y decir que hoy hemos triunfado. Esto vamos a seguir trabajando para la reconstrucción de la provincia. Vamos a seguir junto a nuestro sistema de salud vacunando a toda la población. Vamos a cumplir aquellas medidas sobre las cuales se nos impidió cumplirlas en tiempo y forma las vamos a cumplir ahora. Vamos a cumplir con todas las medidas que nos paralizaron. Todas. Que estén tranquilos los trabajadores los humildes los comerciantes nuestros abuelos. ¡Viva la provincia de San Luis! ¡Viva María José! ¡Viva cada uno de los ganadores!